Luz, cámara y acción Siempre me la arreglo y volvó cuando... Uy Estoy marija de este video Ah, siempre arrancaba con lo mismo Ella no sabía cómo arrancar Me cuesta esto de... De arrancar Vamos a estar probando distintos outfits Distintos looks Distintos estilos Para ver con qué carajo Me siento identificada básicamente Yo siento que no tengo como un estilo propio No sé por qué dije estilo propio Como que todos tienen estilo propio Quise decir un estilo tipo definido O tengo muchos estilos, no sé No sé ni cómo llamarlo ya O sea, vos abrís mi placar Y tenés ropa de cualquier tipo Como que no es tipo colores específicos O un estilo de ropa parecida No, no, es libertad Entonces, no me siento identificada con ningún estilo Y dije, ¿por qué no descubrí mi estilo? O sea, no sé si descubrí mi estilo Sino con cuál me siento más identificada Con cuál me siento más cómoda Con cuál me enamoré Bueno, ¿se entiende? O sea, no es que quiero tipo encajarme en un estilo Hay gente que sí, tiene un estilo Y es un estilo Pero nada Tampoco es como que sé mucho del tema Así que quiero pelotudear Básicamente Tipo, ¿vieron que hay gente que vos ves y decís Su estilo? Es este tipo Este es su estilo O sea, este estilo es esta persona Y hay gente que le quedan en cualquier cosa O hay gente que tipo No sabe dónde encaja Como yo Así que nada, eso Vamos a ir probando distintos estilos Yo dije estilos como 10 veces Me quiero cortar Pelotas que no tengo Y eso Para ver básicamente con cuál me siento más cómoda Me voy sacando fotos Grabando Y vamos a poner puntajes para Más o menos Chequear Yo hice algo parecido en mi Instagram Si me siguen Ya lo saben Tipo, subí Vieron los reels Esto, lo nuevo La cosa nueva Bueno, arranqué haciendo reels Tipo, justamente con esto Pero como que Me ponía el outfit Nada más para Los 15 segundos de video Y ya está Como que no es que me lo quedaba O lo analizaba Me sacaba fotos Y decía Pará, che, me siento identificada Entonces ahora sí lo vamos a hacer Nos vamos a poner Reflectivo Así que arranquemos con el video La verdad es que No preparé Los estilos que vamos a hacer Los voy a buscar En este preciso momento Con ustedes Y vamos a ver por cuál arrancamos Bueno, ahí más o menos Me anoté Tipo, algunos estilos Claramente no voy a hacer todos Tipo, si hago como 8, 9, no sé cuántos anoté Tipo, no terminamos más Pero da como para otro video Si les gusta Los que anoté son Vamos a poner un ejemplo de cada uno 80s, 90s Indie Soft girl E-girl Artsy No sé cómo se dice este Artsy Esta palabra Artsy 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 Bitchy Playero, boludo Le quiero decir Pero claro En inglés suena hermoso Te digo Playero Me imagino yo Vendiendo churros en la playa En cada vez te digo Bitchy Me imagino tipo En Miami, ¿entendés? Y por último Sporty ¿Por cuál arrancar? Tipo, voy a elegir uno al azar Indie Bueno, lo que vi Espero haber estado Bien No entiendo mucho de esto Lo que elegí fue Yo vi que Usaban mucho jean Tipo, mucha campera de jean Bueno, jean Chalecos de jean Tipo, cosas así Me agarré Un camperón de jean O un chaleco Que esto lo pinté atrás Y un jean roto Tipo, para abajo Vi que combinaban Muchos los colores Pero no usaban Tipo, remeras comunes Sino que era O top O un remerón Entonces Me agarré un top Y agarré una bandana Así que Vamos a eso Estoy muy cómoda Tipo Como que Me suelo vestir Más o menos así Igual La bandana La verdad es que yo lo uso Tipo como Cocinero Yo te banco Gente, no me maquillé Ni nada Pero me recorrié Mostrarles Cómo estaba sacando Las fotos Pero nada Básicamente así Quedaron las que más Me gustaron Eso Bueno gente Es otro día Porque la verdad No pensé Que me iba a tomar Tanto tiempo Cambiarme Pensarlo Grabarlo Sacar fotos Y se me iba la luz O sea No es que estuve toda la tarde Pero tuve que hacer otras cosas No les voy a mentir Arre, ¿para qué cuento todo esto? Porque editado Nadie se da cuenta Que te descubre Y nada Voy a intentar Hacer dos más Porque siento que Si no va a quedar Muy largo en el video De última Lo voy a seguir en otro video Si les copas Déjenmelo saber En los comentarios Tengo la lapicera mágica Que va a decir Por cuál vamos ahora Eager Eager es algo así Y nada Yo también En un reel Ya medio que lo hice Pero vamos a hacer algo distinto Y Me re gusta esta onda Para ver Porque le gustaba Toda la flaca, ¿no? Vamos a elegir la ropa Y le cuento Cómo me va Yo no sé si estoy flasheando Creo que voy a decir Una pelotudez Esto no salió por TikTok Idiotes, ¿no? Sí, ¿no? Sí Ah, se respondió sola Siento que salió por TikTok Como que en realidad Yo lo descubrí por TikTok No sé si salió por TikTok O qué Yo lo descubrí por TikTok Así que para mí Salió de TikTok Bueno, pero No sé Ay, Dios ¿Por qué quedé así, boludo? Bueno, a ver Agarré mucho Porque Menos medios Soy viva Yo veo que usan mucho Polera Con remerón Arriba Como que esa es la Típica Y siempre es tipo O la polera negra Y el remerón Tipo de algún color O blanco Algo así O la polera De algún color O rayado también Y el remerón negro Tipo con alguna estampa O algo así Con eso tengo algunos problemas La parte de la polera Es que no me decidí Tipo tengo Violeta Lila Y rayado En realidad el rayado No es una polera Pero hoy es manga larga O sea La idea es que se vean las mangas No tanto La polera El rayado lo usé En el reel Que había hecho la otra vez Así que creo que ese no lo voy a usar Estoy entre violeta Y lila Es prácticamente lo mismo Pero para mí no Pero creo que voy a usar violeta Porque es mi color favorito Lo que pasa es que con el lila Se va a ver más la No sé No Voy a quedarme con el lila Che les quiero un re tip Estas tres O sea Yo ahora las estoy re usando Porque me encantan las poleras Pero son poleras mías Tipo De chica Cuando les digo chica No es tipo A los tres ¿Entendés? No no Tipo Chica De ocho años ¿Me entendés? Tipo ¿Entendés lo que te digo? Esto Ahora les voy a mostrar Me queda bastante apretado Claramente Como que medio me asfixia Hasta muchas veces me preguntaron Che ¿Dónde son tus poleras? No sé qué Qué sé yo Y yo como Grisino Grisino era tipo La marca que a mí me compra Seis años dice esto chicos Seis años Claro Yo de chica usaba Las cosas sueltas Qué sé yo Y ahora Esto me queda tipo Top top Medio que Te quedás así Seis años boludo Qué carajo Estás del mismo icon La vieja confiable De las mamás Este remero negro Y abajo veo que usa mucho las ¿Cómo se dice? Las ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Las medias de red Entonces me agarró una media de red Y un jean que está más roto Que mi culo Y nada Ahora sí me voy a maquillar En el otro no me maquillé porque No pintaba Tipo no No era ese estilo Ahora sí Me voy a delinear Tuki 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 Lo recambié Lo recambié Me probé Tipo Estas dos cosas Y la verdad es que no me gustó Tipo era como No me decía nada Entonces lo que me puse fue Esta remera Que les mostré antes Ven esto Esta es la de 6 años Y me puse un Choker Ah y una cosa que bueno Se las debo Son las cadenas Tipo se re usan las cadenas Y todo Pero la verdad Lo más parecido que encontré Este cinturón Perdón No tengo cadenas No uso eso Bueno nada Vamos al maquillaje Bueno la verdad es que yo No me hago nada muy Fuera de lo común O sea me hago Poco y nada O sea como mucho No voy a delinear Sepan que yo No me preparo la cara No me voy a poner base No me pinta La verdad es que Me estaría faltando Lo más importante Que es el delineador La puta madre Acá está No sé ni por qué arrancar Yo lo que hago O sea real Si no se sabe maquillar Como yo Yo siento que a mí Queda algo Zafable No te digo Fua soy James Charles Pero Algo zafable queda O sea me maquillo Con el dedo Empecemos por ahí Pongo una sombrita Si esperaban un tutorial Muy copado Ya lo van a tener Y ahí ya Uy Me entró en el ojo Ya me entró a No señor A delinear Ego el otro día descubrí Que tipo Esto estaba re seco Como que no me pintaba Una chota Y le puse tipo Una gotita de agua Creo que ya es algo Re común Que todos saben Pero yo te tiro el tipo Por las dudas Le tiré una gotita de agua Puff Así Tuki toki 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 Y ahí ya me entra a delinear Pero que hago eso El delineado Yo siento que me sale bastante bien O hace mil O hace mil O hace mil No me delineo Tengan mi paciencia Y si no cuando me grabo Yo me estreso Tipo no me sale bien Entonces Es la presión La linita El culo ¿Qué es esto? No, no, no Acabo de mandar una re cagada Miren lo que les acabo de decir De la gotita 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 no chorro No, no Me zarpea Me quede Gente, me quiero rematar Me acabo de cagarme el delineador Y ahora me quedo guado Tipo no sé si se llega a ver Me acabo de cagar el delineador Me voy a dar un poco de aliento Y vuelvo cuando esto esté hecho Two hours later Bueno Definitivamente cagué el delineador O sea Voy a esperar hasta mañana Para ver si se seca O algo así Me delineé con sombra O sea Agarré un pincel Como Este Y me delineé con sombra Por suerte este es mi perfil Porque este lado quedó Bello Ahora este Deja mucho que desear Pero por suerte este lado es mi perfil Así que Bueno Ahora lo que hago Es también Con sombra Me hago chique Y me difumina Bueno y acá Hay algunas de las fotos Que más me gustaron Las del estilo anterior Y estas están en mi Instagram Así que se le quieren mirar amor Bueno No me mentira Para que las vean Nada Eso Me re gustaron No puedo creer que Arranqué el video Pensando que iba a ser como 8 outfits Más o menos Y llegué a hacer 2 Juro que lo intenté hacer Lo más corto posible Pero si no Les mostraba una cosa Como que se perdía Toda la conexión Así que si les gustó este video Chau No Si les gustó este video Y quieren hacer otro Así parecido Si quieren Me pueden elegir ustedes Los outfits Déjenmelo saber en los comentarios Y nada Eso La verdad es que me sentí Bastante identificar Con los dos estilos Tipos son dos estilos O sea claramente Es mi ropa Pero digo Esos outfits Son outfits Que yo Podría usar En mi día a día A ustedes les pasa también Como que se sienten Identificadas Con muchos estilos Con muchos estilos No sé Como que puedo hacer de todo Si tengo que elegir uno de los dos Me quedo Ay no sé Porque soy muy los dos Creo que me siento más identificada Con el primero Como que estoy mucho más cómoda El otro me encanta Pero yo Me siento más identificada Me cayó Más identificada Con el primero Es más Cuando subí el reel Haciendo esto de indie Me habían puesto Ego es re tu estilo Encontré mi estilo Igual nada Quiero decir Que todos tenemos Un estilo propio Que aunque no sepamos A qué estilo Pertenecemos Justamente No tenemos que pertenecer A ningún estilo Qué está pasando Un trácter Me están quemando Toda la choza Nada Fuera de joda Tipo Sé vos Y listo Y ese va a ser tu estilo O sea No es que tenés que encasillar Yo hice esto Para boludear Básicamente Pero no es que tenés que Encasillar en un estilo Vos tenés que ser vos Y ya está Y ese es tu estilo Bueno y si te gustó este video Comenta lo que te pinta Si quieres darle like Pero no te olvides De suscribirte Nos vemos en el próximo Bye Chau Chau